nos peinamos la barba para ver la cuarta entrega del mejor show de franco escamilla hasta el momento que estoy viendo recomendarme más artistas de este tipo monólogos me habéis recomendado mucho polo polo y también tenemos que ver muchas cositas más en el canal vale vamos con la cuarta entrega de este monólogo que me estoy resistiendo mucho a verlo ya sabéis que no estoy trayendo demasiado seguido el monólogo para no saturar de un tema el canal pero de verdad que tengo muchísimas ganas de continuar viéndolo así que vamos a continuar con la cuarta parte de el show rpm de franco escamilla lo dejamos en alemania con cerveza de 18 grados casi nada y con una resaca del copón llévense este documento mañana a la embajada mexicana en berlín milanes tomó los datos y dijo mañana a las 7 en punto hay que estar allá odio madrugar cuando se vacaciones como les encanta entonces me dice milanes seis y media paso por ti franco porque estamos a 20 minutos más o menos 25 en lo que estacionamos y que menos para irte de vacaciones y levantarte a las 6 de la mañana no voy de vacaciones te lo juro te lo juro yo voy de vacaciones a un sitio y tú me dices te tienes que levantar a las 6 de la mañana para ir hasta el sitio y yo no voy yo te lo digo en serio no voy a las 7 en punto da igual lo que sea no voy no voy aunque sea recoger billetes de 10 dólares me valió madre qué vas a hacer no puedes irte sin mí todo el camino en el taxi te voy regañándome es que teníamos que estar ya a las 7 y te dije varias veces llegamos estaba cerrado ahí te vas porque la embajada abría a las 9 de la mañana lo mato lo mato pendejo leyó mal pensó según él me dice que se confundió que leyó 19 horas y pensó 7 le digo pero esas son las de la noche dijo no no sé me confundí y pensé que era 7 de la mañana pero era hasta las 9 franco me da mucha pena y yo todo cagado 6 idiomas hijo de tu puta madre y ninguno te enseñaron las horas mira qué chingado dios santo yo nada más hablo un idioma y nunca le he cagado con un horario este güey por vergüenza nos llevó a asayunar y yo no sabía que los alemanes tienen algo en común con los mexicanos a ver a estos güey les gusta el pan dulce les gusta la repostería y son buenos por ese pedo hacen unas cosas impresionantes no lo he probado nunca los dulces alemanes un pan que por dentro tiene un relleno agridulce y luego es como un hojaldre alrededor y le ponen un tocinito y queso derretido encima en la vida he comido algo como eso eso aquí se le llama hay una variante que se llama napolitana en españa vale voy diciendo cositas por si no eres de españa y te gustaría saber cositas esto en españa tenemos una variante que se llama napolitana pero claro también hay napolitana dulce de jamón y queso pero bueno hay varios tipos y si piden una napolitana de jamón y queso pues te la ponen también me puse chinito güey y nos trajeron una charola con un chingo de pan y le dije a mis amigos están a punto de ver algo muy cabrón me he entrenado para este momento toda mi vida salí de ahí con mal del puerco güey es que que te da sueño güey ah que hueva ir a la embajada ahorita tenías que traernos a comer a esta hora pendejo yo regañando a milanero llegamos a la embajada 9.15 ya estaba abierto pero había una fila que le daba la vuelta a la manzana y mira mis respetos para la embajada mexicana en berlín fueron muy amables conmigo y con todos los que estábamos ahí y yo publiqué un agradecimiento en facebook gracias a la embajada mexicana en berlín sobre todo a la consul la licenciada claudia por sus atenciones gracias por ayudar a un paisano en problemas que orgullo que entre mexicanos nos demos la mano y no falta el güey cocaga palos en redes sociales siempre da igual que puso en los comentarios de seguro los atendieron bien siempre los leo con esta voz yo también por si me quieres mandar un correo o un comentario según tú bien inteligente diciéndome lo pendejo que estoy que sepas que en mi mente suena yo también yo también lo hago mis papás no me hacen caso franco hazme caso tú eso es lo que yo oigo en mi mente todas las veces ok para que no me quieras publicar mamadas evítate el problema que nos puso en los comentarios de seguro los atendieron bien nomás porque te conocían a ti te digo algo no me conocían en la embajada me hubiera encantado que me conocieran para no ser la puta fila que tuve que hacer yo intenté que me conocían yo soy naco llegué charoleando mis hermanos llegué de saco y sombrero para parecerme más a mí mismo llegué brincándome en la fila y la licenciada Claudia me rebotó de nalgas bien bonito señor la fila empieza de aquel lado dije si licenciada vengo a saludar soy franco escamilla dijo quien dije el de los videos en face ah se mamó se parte el cabrito y la señora muy educada me dijo señor comediante de los videos la fila empieza de aquel lado ahí voy toca y el comediante me formo y el morro que estaba delante de mi me ve y me dice no mames eres franco escamilla dije chingas a tu madre tú no me sirves pendejo dos horas entre la fila y el trámite por fin nos dieron el pasaporte de emergencia corrimos al aeropuerto en el aeropuerto preguntamos cómo estaba el asunto porque teníamos que irnos de ahí a Londres luego a España y nos dijeron no pueden más que volver a México este pasaporte no sirve para trabajar necesitan los permisos hablamos con los de Netflix a veces nos pueden apoyar nada hablamos con gente en México nos dijeron güey sin tu pasaporte de adeoeras y sin tu visa no puedes hacer nada ya se acabó la gira tenemos que volver a México estábamos todos tristes en el aeropuerto habló milanés al teléfono de Brian me lo pasa le digo dile que no estoy todo esto es su culpa ya contesto ¿qué quieres milanés? ya me voy por tus mamadas milanés todo heroico nos dice Franco estoy aquí con la policía de Berlín encontraron varias cosas robadas en un contenedor de basura y hay dos mochilas que concuerdan con la descripción que tú diste y me acuerdo muy bien que me dijo te tengo un altavoz aquí hay alguien que entiende español Franco me autorizas a mí para poder abrir las mochilas y ver que sean las de ustedes y llevárselas de regreso y yo dije pinches europeos güey de verdad eso es verdad pues tú tráete las pendejos o sea algo que te han robado no puede ni abrir porque supuestamente está usurpando algo pero algo que han robado incluso la misma policía no tiene derecho a abrirlo es algo curioso es algo curioso que me parece una tontería realmente porque como me das permiso para claro si está haciendo tu trabajo que te valga madre si no son las de nosotros claro de los perdidos lo he encontrado pero este mamón me autoriza si eran nuestras mochilas obviamente se robaron todo carteras teléfonos la cámara pero dejaron los pasaportes y las visas buena onda el ratero mejor robarle todo para que se regrese a chingar a su madre no me dan mi mochila y venía mi libreta me ofendió un poco no te gustó ratero de mierda en cuanto Brian vio mi libreta me la arrebata yo tienes pendejo yo no sabía ahi estaba el dinero de la gira para gastos no lo carga una persona lo cargamos entre todos bueno yo ya no cargo ah pensaba que tenía el dinero en la libreta pero yo no sabía que Brian y Poncho acostumbraban guardar dinero en mi libreta ah pues si pues si ya ves que tiene como un sobrecito en la contraportada ya no lo hacen porque dicen que me mamé en contarlo en toda la gira es verdad tío ahora usan otros lugares que no les puedo decir no les puedo decir de que pero rima con el culo de Poncho yo no sabía que guardaban dinero en mi libreta y era un chingo de dinero y le digo Brian porque no me avisas pendejo que traigo todo este dinero en la libreta claro y me dice te lo gastas en mamadas y con esa mitad de ese guardadito sobrevivimos el resto de la gira obviamente ya no estábamos cada quien en su cuarto ya éramos todos en uno solo curioso lo que cambia un gesto como este en una vacación o en una gira yo creo que tiene que ser una de las peores experiencias viajar a un sitio que te roben sobre todo teniendo pasaporte el DNI todo ese tipo de cosas encima yo creo que ya que lo material pasa en segundo plazo yo creo que lo peor es eso todo el tema papeles todo eso es lo peor que hay una sola cama y un catre yo les dije pues el dinero estaba en mi libreta entonces increíble increíble empezaron a amarrar los dos y se baja mi chofer bien cagado y dije oh va a haber putazos y yo no tenía mi teléfono me lo robaron no podía grabar y yo pásame un puto teléfono y se baja el chofer y le dice al otro güey ¿estás bien? ¿cómo? y otro güey sí, sí no pasó nada y se regresa en el carro no fue mi culpa no fue la mía y se dio en la mano y se fueron no sabes lo raro que es como mexicano ver ese tipo de escenas güey y si eso es nada de lo que hubiera pasado aquí o sea aquí el taxista se baja con llave en mano hijo de tu puta madre me vas a pagar el convertible ¿cuál convertible? es un bocho de mierda era un convertible antes de chocar contigo después hicimos parada en Madrid y Barcelona ahí pude llevar a mi familia ¿ok? ¿por qué? porque no los pude llevar a toda la gira es muy caro pero les dije escojan un país ¿no? y mi hija mi esposa dijeron Francia ¿no? y mi hijo dijo Londres dije no, van a ir a España ¿no? bueno, bueno también está muy bien Franco dije no por mamón pero ahí no necesitamos traductor entonces puedo ahorrarme milanés ¿no? le dije realmente eso de no tener traductor está muy guay porque es verdad que vas y lo hablas todo además los mexicanos son muy queridos en España pero si pudierais elegir un destino entre Francia Alemania Londres y España ¿dónde iríais? ¿dónde iréis? yo realmente si fuera de fuera me llamaría mucho la atención tanto Francia sobre todo por Disneyland y la Torre Eiffel como España yo creo que España no porque yo sea español sino porque simplemente lo de la Costa del Sol el sur de España eso es brutal es brutal algún día en el canal tengo que traer cositas de la Costa del Sol enseñando cosas algún blog o lo que sea ¿vale? enseñando sitios que vais a alucinar tú aquí no se espera esos gente vete a Milán unos días entonces fui por mi familia al aeropuerto internacional de Barcelona y ya oye casi un mes sin verlos ya sabes estaba feliz no veo un mes fuera trabajando con la gira mi vieja a los niños están enormes puro pedo estaban iguales pensé en ustedes todos los días y nos subimos al taxi y el taxista para ese chiste para esa anécdota se llamaba Manolo yo no dije nada porque es muy comedia ochentera chistes de Manolo y Venancio ¿estás de acuerdo? yo tengo un gran cariño por España vamos a dejarlo por aquí porque además el monólogo de Manolo tiene una historia detrás que me habéis recomendado muchísimo sobre todo la parte de Manolo y Japón así que esto vamos a dejarlo para el otro canal Optimodin y creo que va a estar brutal porque me lo habéis recomendado de lo más entonces esto merece dedicarle un vídeo completo ¿vale? a la parte de Manolo y cuando llegamos a Japón vamos a dedicarle un vídeo entero porque esto va a ser el no va más además ha metido a la familia taxista español que se llama Manolo no digo más y lo dejamos por aquí así que nada nos vemos en el siguiente vídeo un abrazo chao chao